¡Hola amigos! Estoy de vuelta con un nuevo video de Minecraft y una serie llamada SBCraftLand Esta serie no es mía ni nada de eso, es del dueño de este servidor y de la serie que se llama PVPGamers Entonces voy a empezar de una vez porque ya me estoy muriendo de hambre De por si, si llego a un medio corazón puedo perder, o sea morir de hambre Lo cual creo que es parecido al modo extremo pero creo que ahí lo configuraron para que sea así de modo extremo y mitad survival Supervivencia o extremo, como quieran llamarlo A ver De hecho ya se me hará de noche Muy bien, entonces por aquí puedo picar, a ver Que sea por acá Voy a quitar esto ¡Vamos! 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 listo con eso es suficiente espero no aparezca un creeper porque pvp había dicho que esos creepers pueden explotar muchísimo que hacen un gran este hueco por de mientras lo que puedo conseguir sería el carbón vegetal porque el carbón se consigue algo difícil en mi opinión porque había minado un poquito pero había muerto como siempre así que de una vez voy a aprovechar a grabar y no voy a estar así buscando carbón mejor voy a conseguir el carbón vegetal con la madera con esto es suficiente a ver las vacas no primero el pollo para tener este para poder correr más rápido ahí está ahora solo tengo que minar un poco más que me gustó no no ¡Gracias! ¡Gracias! Me haré el otro horno para la comida Y de hecho aquí será mi zona para hacer la casa Ya que es un mundo... Bueno, esta zona está algo plana Así que no me gustan las zonas que están así como... Lo bueno que se fue Así como de montañas Porque no hay mucho espacio para hacer la casa A ver Lo bueno que se fue el creeper Porque esas cosas sí explotan Que dejan un gran hueco Ahí está No bien Lo bueno A ver De hecho no me voy a estar arriesgando a quererlo matar O no sé Esto voy a intentar porque Por si son peligrosos ¡Gracias! ¡Gracias! Listo Ahora Aquí un poco más Perfecto A ver Un poco Ahí está Listo ¿Dónde está el creeper? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya lo vi Wow Ok Ok, ya paró De hecho el sonido es muy molesto Pero Pero el texture pack que yo estoy usando Es de sonidos realistas Este es un custom de sonidos realistas Que yo hice Que le quita unos otros sonidos Que son algo molestos de por sí Bueno, este Pero a mí me encanta usarlo de por sí Para el mundo survival Ya no Es que no sirve para El PVP en Skywars O otra modalidad Este es el sonido realista El original Este Lo voy a dejar en la descripción De este video Para que ustedes vayan Y lo puedan descargar Y así tengan un Minecraft Este Más chido De hecho A ver Déjenme mostrarles A ver Listo amigos Ya estoy de vuelta Disculpen por eso Este Es que se había congelado el juego No sé qué pasó Pero bueno Creo que fue la opción Que le di aquí En Custom Entity Models Pero bueno Este es el cielo El cielo personalizado Que se va a ver Sí También tiene como Una clase de sombras También Que al momento Que se oculta el sol Hace como una sombra Así naranja Que está muy chida Que parece muy realista Y pues bueno Yo no Pensé que este A ver Yo no pensé que el Textropack También venía con el Custom Sky Así Jamás me lo iba a imaginar Pero bueno A ver De hecho Como que me va Unos bajones de FPS Con el Custom A ver Déjenme quitarlo Porque la verdad Es que no me gusta A ver Ahí está Que tremendo A ver What the fuck Que no se escucha el pasto A ver No No se escucha Oye No se escucha el pasto Creo que ya El single juego Como que siento Que voy rápido A ver Es que no se Que le pasó Al Minecraft A ver Ah Como Como el sonido Del pasto Es muy bajo Tal vez sea por eso Voy a cocinar La carne Listo No se cual sea El problema Con el pasto Que ya no se Quiere escuchar Pero ya Luego lo soluciono Con el Audio City Así para subirle Un poco más El volumen No lo voy a estar Exagerando demasiado Con el volumen Ok Lo que me hace falta Es una pala de piedra Para Este Quitar Lo que sobra De la ¿Cómo se llama? De la tierra De por acá A ver Aquí Y a ver Lo que tengo Son 27 de semilla Con esto Ya puedo Este Plantar Cultivos Para El trigo Ya si Encuentro Un zombie Que me de Bueno Que suelte Una patata Una zanahoria Pues ya La guardo Sabiamente Y ahí La Coloco También Voy a quitar Todo esto Es algo Mesto A ver El huevo Ok Con estos huevos Que sobran Voy a Hacerme una Granja De Gallinas La otra Mitad Será para Que Pongan Huevos Y la otra Para Matarlas Bueno Para tener Comida No me juzguen De ser Un asesino De pollos O de Gallinas No sé Perfecto Ya tengo Esto Ahora Aquí Aquí será Un buen Lugar Para Para El cultivo De hecho Aquí también Tengo Arena Para Los Cristales Las Ventanas De La Casa De Ok, a ver, lo que voy a hacer es quitar toda esta parte de arena y poner, bueno, reemplazarla con la de la tierra, a ver, voy a pausar el video, listo, ahora sí, ya ahí está la tierra, ahora lo que me hace falta, me hizo falta hacerme la asada, ahí está. Ah, y si se preguntan que por qué estoy en un servidor de así, como tipo survival, no estoy solo, es de una serie, bueno, creo que ya lo había dicho anteriormente, esta serie tiene a sus integrantes que también voy a dejar en la descripción de este video, dejaré los canales de esos integrantes, que sería el dueño de X404, Yeti, y Games Antonio Pro. Bueno, el que hizo falta, bueno, los que hicieron falta sería Tito y uno que se llama Manu, Manuel, no sé, creo que así se llama, este, ya no entraron así que ya tuvimos que iniciar la grabación también porque ya, este, nos estábamos matando por la serie que ya fueron como pocos días, o muchos, no sé, así que ya empezamos a grabar las series sin ellos que sería Manuel y Tito. De hecho se les estuvo mencionando con Jere o Everyone o con sus nombres también de mención, este, pero no, no llegaron, están como que desconectados. Pero quién sabe si puedan, este, entrar de una vez, pero bueno, de hecho hay una cosa que se me olvida decirles que no puedo poner el private porque el private para el cofre de por sí no me va a dejar abrirlo. Es como si, a ver, yo tengo como 15 letras en mi nombre creo y no me deja, este, abrir el cofre. No sé por qué pasa eso, pero, este, voy a hacer una prueba con un cofre y poniéndole un cartel a ver si me deja. Si no me deja, pues, se lo voy a tener que reportar con un PVP para, para que él vea ese problema que no deja abrir los cofres, ya que yo soy el dueño de ese cofre y no me deja abrirlo. No sé si me entienden, pero bueno. Ok, tengo muchísima madera, ahora lo que me hace falta es, este, alubrar la zona. A ver, de hecho, por aquí. Así para que no, este, salten por los cultivos, los monstruos. Ok, ahora lo que me hace falta es poner carteles para que vean quién, de quién es esta propiedad de la zona. Ahí está. Listo, ahora sí. Ah, ya me está haciendo falta comida. A ver. Aquí están las vacas. Aquí está la gallina. La gallina mejor ni la mato porque esa va a ser la que va a poner los huevos. Solo tengo dos y no me va a... No sé si saldrá una gallinita. ¿No había otra vaca? A ver. Esto aquí. Esto acá. No, no me deja. ¡Ey! Ahí está. A ver, tú ven para acá. Por aquí está la otra gallina. A ver si me sigue. Sí, ahí está. A ver. Ahí están las vacas. Ok. Síganme, síganme. Síganme. Ah, quizás. Listo. Ah, las vacas. Casi lo mato. Tengo 12, ya con eso es suficiente. Ya cuando pase los días en el juego, ya ahí tendré los cultivos listos. De hecho, fuera de la grabación haré la caza. Ya voy a detener ya con la grabación. Pues bueno, como estaba diciendo, fuera de la grabación estaré aquí mejorando el cultivo y también haciendo la caza y también mejorando un poco más la zona para que ningún monstruo pueda entrar aquí. Así como él, así como él, te lo voy a detener que matar a ver. Primero necesito la comida para poder correr porque yo no puedo. Y chido, un creeper. Otro creeper por allá. Por aquí estaba el creeper. Y chido, un creeper. Y chido, un creeper. Eee, ¿dol otro zombie ¿dónde está? ahí está, listo pues bueno amigos y aquí lo voy a dejar como les había dicho voy a estar construyendo la casa y mejorando el cultivo incluyendo también la zona así que ya aquí me despido y nos veremos para el próximo video de esta serie adiós chau chau